Bien. Buenas tardes, entonces, ahora que están los que están entrando. Ya estamos llegando cerca del final de Físico-Química, así que vamos a ver uno de los temas, uno de los últimos temas. Pueden quedar por allí suelto alguno, que le vamos a dar bibliografía, algunas propiedades coligativas, por ejemplo, y alguna otra cosa más, que son razonablemente simples, pero el tema de hoy es dar vuelta al círculo, llegar al comienzo y analizar otro aspecto que no hemos visto hasta el momento del tema de las mezclas. Esta materia arrancó analizando que había un fenómeno adicional al análisis de la primera y la segunda ley reunidas, la ecuación fundamental de la termodinámica, debido a que nuestro sistema estaba constituido por más de un componente. y aparecieron los potenciales químicos y un conjunto de términos adicionales a la primera y segunda ley de la termodinámica reunidas, que daban cuenta de ese fenómeno. Inmediatamente desarrollamos el concepto fundamental de cómo vamos a tratar la mezcla, que es los equilibrios, los equilibrios de fase, los equilibrios químicos. Pero cuando hablamos del equilibrio de fase, hablamos de que había dos fases. Si no, no hay equilibrio de fase. En una fase no hay equilibrio de fase. Necesito, para bailar, en este caso, y no en el boliche, necesito dos fases. Tenemos que recordar qué era una fase, qué era este elemento central del análisis del equilibrio de las fases. Normalmente yo debería preguntarle en este momento, hacer una pausa, que todos ustedes cierren los ojos, dado que no estoy en un aula para poder preguntar, y que saquen una hoja, y que escriban su nombre, y que me den libremente su definición de fase. Como no vamos a perder mucho tiempo, hay que recordar qué era una fase. La definición global que dábamos, no me la repitan literalmente, era un sistema homogéneo separado de otro sistema homogéneo por una interfaz. Eso de homogéneo... es discutible. Lo que no era discutible es que había una interfaz. O sea, la única forma, y yo tengo que saber que hay dos fases en mi sistema, siempre cuando se vio lo que es un sistema, bueno, eso, un sistema, yo sabía que en mi sistema había dos fases por la presencia de la interfaz. ¿Y qué era esa interfaz? Aparentemente, el esquema fundamental que nosotros habíamos hecho era definir el sistema, ponemos una interfaz, y era un cambio abrupto en las propiedades. O sea, cada fase tenía un conjunto de propiedades, densidad, viscosidad, índice de refracción, capacidad calorífica, cada una de estas dos fases, la 1 y la 2, tenían propiedades distintas. Ahora imaginémonos una molécula en el seno de la fase 1. Esta molécula en el seno de la fase 1 interactúa con fuerzas intermoleculares con un conjunto de moléculas que están en su alrededor con una determinada fuerza intermolecular de interacción. forma parte del concepto de esa fase. En la otra fase, le pasa lo mismo, una molécula interactúa, esta es la molécula, interactúa con un conjunto de moléculas en una esfera de interacción, o sea, acá lo estoy haciendo en el plano, pero en realidad es una esfera con una determinada fuerza intermolecular en esa interacción. Quizás la forma más clara de verlo sea que la fase 2 es una fase sólida, una estructura cristalina, y la estructura cristalina era porque las fuerzas de interacción eran muy altas, entonces estaba ordenado en una esfera. Y si ustedes recuerdan, ¿dónde vieron ustedes la estructura cristalina? ¿En qué materia habremos visto estructura cristalina? En inorgánica. Fundamentalmente lo hemos visto en varios otros lados, pero fundamentalmente en inorgánica. Y ahí veíamos que, de acuerdo a la unidad de celda de cristalización, había un determinado número de moléculas en la primera esfera de interacción que era distinta de acuerdo cómo era la estructura cristalina. Pero estaba muy claro de que una definida estructura cristalina y la unidad de celda, cada elemento de esa estructura cristalina tiene una esfera de moléculas con la cual interactúa. En el líquido, la esfera es la misma, lo que pasa es que ya no es tan ordenada, no es tan fácil de verlo, pero existe. Y si fuera gaseosa, pues existe, lo que pasa es que es extremadamente baja. O sea, las interacciones que existen con esa esfera de interacción son muy bajas. ¿Qué pasa en la interfaz? Tomemos a ver qué le pasa a una molécula que esté en la interfaz. Si está en la interfaz, esa molécula va a interactuar con una esfera de estas características con la fase 1 y va a interactuar con otra media esfera con la fase 2. O sea que una molécula que esté en esta interfaz no tiene la misma energía que una molécula que esté en el seno de la fase 1 o que esté en el seno de la fase 2. Porque tiene de su esfera de interacción una mitad con fuerza de interacción del tipo líquido y una mitad con fuerza de interacción de estado sólido. O sea que estas moléculas que están en esta interfaz son muy particulares. tienen una energía distinta a la del seno de cada una de las dos fases. Eso que caracteriza a una fase porque la puedo distinguir de otra fase por la interfaz implica que la interfaz es un elemento extremadamente complejo, importante y que tiene características que le son propias. estamos hablando de una interfaz que tiene moléculas de espesor. O sea, el espesor de esas moléculas que tienen esta distinta interacción básicamente son del tamaño de esta distancia de interacción. O sea, están un poco al azar puestas allí pero son tres, cuatro moléculas de espesor porque después forman parte del seno de cada una de las dos fases y tienen la energía del seno de cada una de las dos fases. La pregunta es, si es tan importante, ¿por qué no lo vimos antes? O sea, porque indefectiblemente en la primera clase ingeniero macaño usted me debió haber advertido que todo lo que estaba por desarrollar a continuación no era cierto. Esto es, mi sistema bifásico está constituido en realidad por tres subsistemas, la fase 1, la fase 2 y la interfaz. entonces, ¿por qué no lo vimos antes? Porque tiene tres moléculas de espesor. Entonces, esto se va a mostrar o va a ser evidente o no voy a poder ignorar este fenómeno cuando cuando estas moléculas gocen de alguna de estas dos propiedades. O sea, que mi sistema, o sea, mi sistema de dos fases tenga una enorme área superficial o tenga una bajísima masa. O sea, o yo tengo mucho, o sea, tengo un mol de moléculas y tengo una enorme área, mil metros cuadrados, ¿está bien? para un mol. O bien, yo tenga 10 a la menos 5 moles y entonces estas tres moléculas que tengo en la interfaz, entonces, ahora sí, con respecto al porcentaje del seno de las otras dos fases, el impacto no lo puedo ignorar. Entonces, ¿cuándo se van a dar estos fenómenos superficiales que es el tema de hoy? ¿Fenómenos? Cuando esta interfaz tenga un escenario de mucha superficie, ¿cómo? Supongamos que nosotros tenemos un cubo de un centímetro cúbico de volumen y por consiguiente tiene un centímetro de lado. ¿Está bien? Si este cubo tiene un centímetro cúbico y tiene un centímetro de lado, el volumen es un centímetro, el área superficial es igual a la superficie de una cara que es un centímetro cuadrado por la cantidad de caras que yo tengo, que yo tengo seis caras, o sea, tiene seis centímetros cuadrados de superficie. Ahora, a este mismo cubo, a este mismo cubo, dividámoslo con una sierra por la mitad. O sea, yo tomo cada cara y la divido a cada una de las caras por la mitad. ¿Cuál va a ser el volumen de mi nuevo cubo? Pues, mi volumen sigue siendo un centímetro cúbico si tiene un centímetro de lado. ¿Pero cuánto valdrá el área? Bueno, ahora veamos. Lo hemos dividido en ocho cubos. O sea, ahora yo tengo ocho cubitos de cada cubo tiene una cara que tiene 0,5 centímetros. O sea, que yo tengo 0,5 centímetros. O sea, una cara tiene 0,5 centímetros al cuadrado por una cara. Por cubo son seis caras. Y yo tengo ocho cubos. ¿Se entiende? Si yo hago este cálculo que normalmente le debería decir saquen la calculadora tiene 0,5 de cara o sea, tiene 0,25 centímetros cuadrados cada cara ¿Está bien? Por seis caras por ocho cubos y esto tiene un área lateral de doce centímetros cuadrados. O sea, que la división de una partícula aumenta su área superficial. O sea, que si yo a este cubo que tenía un molde lo que ustedes quieran este mold lo divido finamente la superficie que así me queda es mucho más alta que haberlo compactado todo en un solo cubo. La gran pregunta es ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué ingeniero va a agarrar una sierra y te la dividió por la mitad y ahora va a agarrar con una pinzita un cubo y va a agarrar la sierra y la va a dividir por la mitad y después cada una de esa cosita la va agarrar con una sierra que ya no sé qué sierra voy a usar para dividirlo nuevamente a la mitad. No sería nada extraño, o sea, ¿quién fue, digamos, Pasteur? Sí, Luis Pasteur pudo separar ácido L-tartárico del D-tartárico agarrando con una pinzita, agarrando los cristalcitos y viendo cuáles eran los levógiros, cuáles eran los destrógiros, porque la cristalización digamos global era racémica, pero él agarró cristal por cristal con una pinzita y separó uno por uno, después puso en un polarímetro para ver cuál era la polarización del lujo y sacó de que efectivamente había una L y una D y eso con pinza, ¿no? O sea, pero no, no vamos a hacer eso, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es actuar en el momento que yo creo el cubo, o sea, yo lo que voy a hacer como mencioné, o creo que no le mencioné, cómo se hace el negro de platino, ¿está bien? el negro de platino era justamente un cristal de platino tan finamente dividido que aunque la estructura cristalina del platino es brillante, esto por estar tan finamente dividido, cada cristalcito de platino es brillante pero en su conjunto parece negro, porque no refleja la luz en su conjunto, o sea, no hay una gran cantidad de superficie y ¿cómo se hace el negro de platino? Pues, actuando en el momento en que se forma el cristal, tomo una sal de hexacloroplatinato, ¿está bien? una sal de platino, ¿está bien? La precipito con una constante agitación, esto es, cuando precipita yo no lo dejo crecer a los cristales porque lo mantengo constantemente agitado, entonces yo sé que me precipita pero muy finamente, luego lo pongo en un horno, reduzco el hexacloroplatinato, saco todo el cloro, me queda el platino, no me quedo oxidado, porque es un metal noble, y me quedo negro de platino, no es muy distinto de lo que ustedes recuerden porque en algún momento debieron haber hecho la experiencia y si no hay un montón de videos al respecto agregar nitrato de plata a una solución que tiene cloruro, ¿está bien? empieza a precipitar cloruro de plata y ese cloruro de plata que precipita no es una masa de cloruro de plata que se me cae en el vicar, ¿está bien? es una nube de cristales de cloruro de plata muy muy finamente divididos. En esos sistemas yo tengo un mol pero la superficie que tengo es enorme. Esto es una característica general de los catalizadores heterogéneos, o sea, los catalizadores heterogéneos que han visto a lo largo de lo que hemos visto en química orgánica, en analítica o si han hecho o están haciendo analítica aplicada, sabrán que los catalizadores se caracterizan por tener actividad en la superficie. Entonces yo les hago que tengan mucha superficie. Estos sistemas finamente divididos pueden tener superficies de 800 mil metros cuadrados por gramo. O sea, en un gramo que no es otra cosa más que una puntita así chiquita de cualquier material catalítico yo puedo tener más de una cancha de fútbol de superficie. O sea, son sistemas que están en el orden de los 800 mil metros cuadrados por gramo. en estos sistemas no puedo ignorar de ninguna manera el fenómeno superficie. El otro esquema posible es de poca masa. estos sistemas que no son de gran superficie pero tienen muy poca masa el ejemplo son las pompas de jabón. Ustedes tenían un aro lo sumergían en una solución jabonosa sacaban el aro soplaban alrededor y les quedaba una pompa de jabón. Ah, si habrán hecho algún baile con espuma sí, esta espuma esa espuma de los bailes ¿qué pasaba con esa espuma dado que no puedo usar ejemplos del lavarropa porque ahora el lavarropa son de baja espuma no me hacen esto por motivo obvio que vamos a ver acá en este módulo en este seminario cuando se desarma toca una superficie y veo lo que me queda no me queda nada no me queda ni una gotita de agua no me queda nada o sea la masa que tiene es extremadamente pequeña lo sé porque la superficie de esta pompa de jabón está coloreada ¿cómo que está coloreada? sí o sea yo lo veo iridescente con un conjunto variable de colores y la pregunta es ¿por qué? para responder el por qué tengo que apelar a sus profundos conocimientos de física 2 y de óptica acá está incidiendo radiación en la longitud de onda de la luz para que aparezcan los colores yo necesito un fenómeno de interferencia para que haya interferencia yo tengo que tener que las trayectorias de la luz están atravesando superficies de un espesor o ancho del orden de la longitud de onda de la luz o sea que para poder causar interferencia y cambiar color el espesor de la pompa de jabón es del orden de la longitud de onda de la radiación solar o sea que es micrones de espesor ¿eh? porque es de la longitud de onda de la radiación de la luz de la luz normal es la única forma que tiene para tener interferencia entonces tengo una película de amström de espesor estos sistemas tienen una superficie que no es muy grande porque la esfera que se forma tiene un radio de cuánto 5 centímetros o sea esa es la superficie de la esfera la superficie es muy baja está en el orden de los centímetros cuadrados pero cuando yo lo divido por la masa entonces como la masa es prácticamente cero el área superficial específica esto es el área por unidad de masa o su equivalente proporcional el área por unidad de moles es extremadamente alta o sea el área específica o sea el área por unidad de moles es muy alta ya sea porque tiene poca masa o ya sea porque tiene mucha superficie en estos dos escenarios se van a dar los fenómenos superficiales bien dicho esto analicemos cómo dar un tratamiento a este tipo de sistemas y para eso vamos a ver una caracterización de las mismas vamos a empezar por el aro de jabón también porque la experiencia es más simple tengamos un aro de tres lados fijos y un lado móvil en el cual yo extiendo una superficie está bien que no tiene prácticamente masa es un aro de jabón tan solo que tiene un lado móvil esta superficie que está extendida en este cuadrado de tres lados uno móvil tiene una longitud L entre los dos aros está mi lado móvil a la posición X y yo quiero extender la superficie yo quiero extender la superficie un diferencial de X para poder extender esta superficie una dirección un elemento diferencial de X yo tengo que aplicar una fuerza la aplicación de esta fuerza obedece a que en realidad yo estoy contrarrestando una fuerza interna que trata de tirar para adentro o sea si estas dos fuerzas fueran iguales acá en realidad no esto no se mueve ¿está bien? para que esté en equilibrio esta fuerza es externa pero la membrana ejerce una fuerza interna que tiende a achicar su superficie ¿está bien? y yo estoy tratando de aumentar el área entonces el trabajo necesario para aumentar para desplazar este lado móvil desplazarlo un elemento diferencial de X el trabajo es igual a fuerza por distancia fuerza por distancia que es el trabajo necesario para desplazar este lado un elemento diferencial de X ahora bien el área generada que es toda esta tiene tiene un elemento diferencial de área que es igual a L por diferencial de X por 2 el 2 lo agrego en este escenario particular solamente porque por cada elemento diferencial de X que yo aumento o desplazo en el sentido positivo de las X tal como tengo este sistema de coordenadas se me genera una superficie del lado del frente y una superficie del lado de atrás o sea se me genera dos veces esa superficie eso significa que el diferencial de X es igual al diferencial de área sobre 2L y sustituyendo esto aquí el trabajo me queda como fuerza sobre 2L por diferencial de X por diferencial de área porque sustituyendo y sustituyendo diferencial de X o sea que existe una proporcionalidad que ahora tengo que explicar es signo que esto va a ser igual a menos la fuerza por diferencial de X porque la fuerza del sistema tiende a ir en el sentido negativo del eje de las abscisas mientras que el diferencial de X para aumentar el área tiene sentido contrario o sea que acá el aumento de área y el signo de la fuerza tienen sentido contrario la fuerza siempre tiende a reducir el área y yo estoy aumentando el área un elemento diferencial de área o sea que hay una proporcionalidad entre el trabajo necesario para aumentar el área y el área aumentada esta proporcionalidad recibe un nombre y lo vamos a llamar gamma tensión superficial complicado tema si lo hay porque nosotros usamos gamma para coeficiente de actividad acá tengo un problema de nomenclatura como todo problema de nomenclatura es absolutamente arbitrario tendrán que saber ustedes en qué contexto gamma es coeficiente de actividad y en qué contexto gamma es tensión superficial otros libros lo llaman sigma pero la gran mayoría de los libros se llama gamma tensión superficial gamma minúcle ¿qué unidades tiene gamma? gamma tiene por consiguiente unidades tiene dimensiones más que unidades tiene dimensiones de fuerza por unidad de longitud por la misma expresión que yo estoy planteando allá pero el trabajo es también una medida de energía o sea este trabajo así planteado que tiene un signo menos que tiene los tierras son el signo menos me está faltando el signo menos este trabajo no es un trabajo de expansión es un trabajo llamado trabajo superficial y es un trabajo de no expansión o sea no es un trabajo P por diferencial de B o sea es el otro trabajo había más que es un trabajo de no expansión como trabajo tiene unidades de energía o sea que la tensión superficial gamma también lo puedo ver como trabajo diferencial o sea este es un trabajo diferencial que era un trabajo que no era exacto dividido diferencial de área o sea tiene unidades esto es trabajo que no es es trabajo diferencial inexacto ¿está bien? esto tiene por consiguiente también unidades de energía por unidad de área o sea la tensión superficial tiene dimensiones de fuerza por unidad de longitud o energía por unidad de área y es conceptualmente la constante de proporcionalidad que existe entre el trabajo superficial necesario para crear un área determinada que es la expresión que estoy leyendo allí entonces las dimensiones las dimensiones son fuerza por longitud energía por medio de área y el trabajo de no expansión entonces a partir de este momento el trabajo de no expansión es igual a menos gamma por diferencial de A o sea lo vimos como menos NFF ¿está bien? entonces es cualquiera de los dos o sea en ambos casos los trabajos con una expansión tenían signo negativo con lo cual con lo cual nada el diferencial de E me queda T diferencial de S menos P diferencial de B más la sumatoria de los mu sub i diferencial de MI era Q menos W era Q menos W W tiene un signo menos así que es más gamma diferencial de área más si ustedes quieren esto es NF diferencial de Epsilon es el diferencial del potencial que es el que el trabajo eléctrico o sea que en forma completa la primera y la segunda ley reunidas cuando no tengo solamente trabajo de expansión agregada para una mezcla los términos de variación al número de moles por la generación de área una constante de proporcionalidad llamado tensión superficial y si hubiera trabajo eléctrico la constante de proporcionalidad que el número de electrones intercambiados por la carga de un electrón por una diferencia de potencia o sea que esto me queda como la primera y la segunda ley de la termodinámica rábulos si ustedes hacen todos los pasajes que quedaban desde tiempos inmemoriales los podían hacer ¿está bien? esto me queda para H A y G todo exactamente lo mismo o sea diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P más la sumatoria de los mu sub i diferencial de Ni más gamma diferencial de A y lo de fenómeno eléctrico lo dejo para ustedes porque estamos en el tema fenómenos superficiales ¿está bien? o sea que el criterio de espontaneidad de equilibrio lo puedo definir con E o lo puedo definir con G depende de cómo sea el sistema simplemente que agrega un término de trabajo superficial bien entonces conceptualmente esto es tensión superficial o sea la unidad fenómenos superficiales está dividida en tres subtemas el primer subtema es este que es la tensión superficial y ustedes tienen que explicar de dónde sale o sea por qué está el fenómeno en qué caso se da por qué es fuerza por una longitud y por qué es energía por una diaria que cuáles son sus dimensiones que son esas y me falta de dónde sale o sea y tienen que explicar de dónde sale la tensión superficie como de dónde sale sí o sea se la estimará con un método como el CP o o sea será una propiedad del sistema como el CP y por consiguiente habrá un método como el de Jobac para calcularlo ni primero es una variable muy importante tan importante que está en el libro de Properties of Gases and Liquids ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que la tensión superficial no es una propiedad del sistema es una propiedad del interfaz esto quiere decir que hasta que yo no sepa cuáles son las dos fases que están involucradas yo no voy a saber cuánto va la tensión superficial o sea no me basta decir la tensión superficial del agua es lo que sea o sea cuatro joules por metro cuadrado no no existe tal cosa la interfaz aire agua tiene una tensión superficial de xx joules por metro cuadrado pero la interfaz etanol aire tiene otro valor y la interfaz agua aceite tiene otro valor de tensión superficial o sea la tensión superficial no es una propiedad del sistema es una propiedad de la interfaz de las dos fases o sea que no puedo determinarla hasta que no tenga o no sepa cuáles son las dos fases entonces está en tablas o sea es una propiedad que está en tablas pero las tablas son de pares y si no tengo y por consiguiente si ya tenía problema con la cantidad de sustancias porque aparentemente sustancias orgánicas hay 200 mil millones ahora es 200 mil millones al cuadrado también porque una interfaz con la otra entre el sólido el líquido y el gas o sea no es un sistema trifásico es porque para tener una fase me basta una interfaz no hay dos interfaz o sea tengo que hacerlo de a pares como estaba la regla de la fase de Gibbs lo hacía de a pares entonces si no tengo los datos de ese tipo de interacción el libro de properties de gases and liquids tiene varias interesantes correlaciones ¿está bien? para poder determinar o estimar cuáles vale cuánto vale la tensión superficial la mayoría de estas estimaciones está basado en una propiedad que se llama paracoro ¿qué es el paracoro? se llama paracoro paracoro en la versión en la versión en inglés es paracoro la traducción lo introducimos al español en paracoro ¿qué es? es muy simple es un valor que le dan a los sistemas a los pares de sistemas para poder estimar la tensión superficial porque no tiene significado físico o sea hay un valor de ajuste ¿por qué lo llamamos paracoro? todavía estoy tratando de encontrar quién fue el que se inventó semejante nombre raro pero existe y la tensión superficial se estima en base al paracoro de los sistemas ¿bien? fuera de que es anecdótico lo que estoy diciendo porque normalmente le vamos a dar contra el valor de la tensión superficial o está en tabla ¿está bien? o sea es un valor para estimar entonces con eso cierro esta primera introducción al tema este que es la tensión superficial que es la tensión superficial vamos a ver dos aplicaciones de este fenómeno la primera aplicación se llama efectos de curvatura en superficies analizar o entender esto es ver que si la interfaz es curva tiene propiedades muy particulares que pueden afectar mucho los sistemas para ello tengamos un un cono a ver como lo hago esto es como un cucurucho o sea que tiene un ángulo cónico un ángulo esférico para decir más claramente que está compuesto por dos fases separados por una interfaz o sea la fase alfa la fase beta separada por esta interfaz intermedia las paredes y el techo no me importan ¿está bien? si digo que tiene superficie para simplificar el problema hagamos que estas superficies sean casquetes esféricos o sea es un casquete esférico de radio R y mi sistema está aislado esto significa que no intercambia calor ni intercambia trabajo con el medio ambiente o sea es un sistema aislado está a una determinada presión mi fase alfa a una determinada presión alfa y mi fase beta está a una determinada presión beta tiene un determinado volumen la fase alfa y un determinado volumen la fase beta el volumen total del sistema es b alfa más b beta porque y de eso voy a suponer que la interfaz no tiene volumen esto es es una superficie teórica imaginaria está bien la llamamos superficie de Gibbs porque fue el primero que estableció o planteó esta hipótesis simplificadora porque dado que tiene unas dos o tres moléculas de espesor comparado con el resto del sistema el volumen que tiene esas superficies despreciable de hecho si fuera superficie superficie geométrica no tiene volumen o sea las superficies no tienen volumen como mi sistema está aislado yo puedo aplicar en este sistema la primera y la segunda ley de la termodinámica pero voy a usar como criterio de espontaneidad y equilibrio a la energía interna planteando qué relaciones tiene que haber entre las dos presiones si yo altero o sea qué relación tienen que guardar estas presiones para poder alterar este radio en un incremento diferencial de radio que me va a aumentar o sea al aumentar un elemento diferencial de radio el casquete esférico va a aumentar de superficie entonces cómo cómo va a afectar este cambio en la superficie con las dos presiones que yo tengo en mi sistema si yo uso el diferencial de energía interna T diferencial de S menos P diferencial de B menos P alfa diferencial de B alfa o sea es el diferencial total también te explico por qué no lo hice con alfa no lo hice con entropía o la temperatura más la sumatoria de los potenciales químicos por el diferencial de número de moles pero como mi sistema está aislado los números de moles no cambian porque no hay moles que atraviesen los límites de mi sistema más gamma por el diferencial de A con el mismo criterio debí haberlo dicho antes si está aislado y Q es cero diferencial de S es cero porque los cambios de entropía están asociados a los flujos de calor como está aislado el número de moles es constante o sea que los diferenciales de número de moles son iguales a cero y el volumen total es constante pero dentro de mi sistema hay dos fases con dos volúmenes distintos si está en equilibrio y este sistema está en equilibrio el criterio de espontaneidad y equilibrio indica que para que esté en equilibrio este diferencial de energía interna tiene que ser igual a cero para un sistema aislado ahora bien si el volumen es la suma de los volúmenes de las fases alfa y beta el diferencial del volumen total que va a ser igual a la suma de los diferenciales b de alfa más diferencial de b de beta tiene que ser igual a cero porque el volumen total de mi sistema no cambia el trabajo intercambiado era cero el volumen era constante el volumen que yo tengo definido acá o el que puedo calcular lo es el volumen de alfa entonces voy a despejar el diferencial del volumen de beta igual a menos el diferencial del volumen de alfa y lo voy a sustituir allí entonces me queda menos presión de la fase alfa por el diferencial del volumen de alfa más presión de beta diferencial del volumen de beta más gamma diferencial de a igual a cero saco factor con esto no es alfa es beta esto es presión la que tengo que borrar el otro es sustituido beta por alfa o sea que es p de beta por el diferencial del volumen de alfa más porque sustituido el diferencial del volumen de beta por menos el diferencial de alfa saco factor común diferencial de volumen de alfa paso el gamma diferencial de a al otro miembro o lo que es lo mismo la dejo acá y paso las presiones al otro miembro por la cuestión de los signos o sea que a ver si lo puedo hacer de tanta forma al despeje paso el alfa con signo positivo el beta con signo negativo o sea que me va a quedar p de alfa menos p de beta diferencial del volumen de alfa es igual a gamma diferencial de a o sea he pasado la presión de beta al otro mismo como negativo la de alfa como positivo y me quedo eso o sea p de alfa menos p de beta es igual a gamma por diferencial de a sobre el diferencial del volumen de alfa ahora veamos si podemos establecer alguna relación entre el área y el volumen ¿está bien? para eso voy a hacer uso de algo que quizás ya lo hayan visto quizás no que es hacer uso de este ángulo de este cono así como nosotros mediamos ángulos en un plano tenemos ángulos sólidos en el espacio o sea en un r cuadrado era un ángulo plano y se medía en radianes porque un radian era el ángulo en el ángulo de una circunferencia trigonométrica en donde la longitud del arco de la circunferencia era igual al radio y el ángulo sólido omega se mide en estereorradianes donde un estereorradian es el ángulo en la cual la superficie del casquete esférico es igual al cuadrado del radio de esa esfera o sea trasladando el problema de los ángulos en el plano que era el ángulo de una circunferencia trigonométrica en donde el arco era igual al radio un ángulo sólido de un estereorradian es el ángulo de una esfera en donde la superficie del casquete esférico es igual al cuadrado del radio de esa esfera eso significa que si yo mido un ángulo en estereorradianes el área de la esfera es igual al ángulo por el radio al cuadrado y el volumen de esa esfera es igual al ángulo el volumen de ese casquete esférico diría yo de ese cono esférico es igual a el ángulo sólido omega por el cuadrado el cubo del radio dividido 3 si esto es así el diferencial de área es igual a 2 omega r diferencial de r y el diferencial del volumen de la fase alfa que tiene el mismo radio es igual a 3 omega r cuadrado diferencial de r sobre 3 o sea que es igual a omega r cuadrado diferencial de r si yo sustituyo estos dos valores allí me queda que la presión de alfa es igual a la presión de beta más 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 gamma por 2 omega r diferencial de r sobre omega r cuadrado diferencial de r o sea o sea que me queda p de alfa es igual a p de beta más 2 gamma sobre r que logré aparte de recuadrar una hermosa formulita que sorpresa de los dos de la presión de alfa y la presión de beta cuál será mayor alfa o la presión de alfa o la presión de la fase beta y si yo tuviera un valor de presión de beta el segundo término el que adiciona 2 gamma sobre r es un término positivo o sea que alfa es mayor que beta y su diferencia es 2 tensión superficial sobre el radio de curvatura o sea que la si la si la superficie es esférica de radio r la presión de la zona cóncava o sea la zona que está por el dentro del o dentro del mismo radio de curvatura de la esfera ¿está bien? o sea la superficie tiene una superficie un lado cóncavo y un lado convexo dependiendo de cuál es la normal que define la superficie ¿está bien? del lado de adentro de esta esfera la presión alfa es mayor que la presión del lado de afuera y su diferencia es dos veces la tensión superficial dividido el radio de curvatura vamos al caso extremo ¿qué pasa si la superficie es plana? si la superficie es plana el radio de curvatura es infinito o sea era otra forma de definir un plano un plano era una esfera de radio infinito si R es infinito dos gamas dividido infinito ¿cuánto me da? ¿infinito? no ¿indeterminado? no porque las indeterminaciones son cero sobre cero infinito sobre infinito la tensión superficial es una propiedad de la interfaz es un valor finito dividido infinito su resultado es cero si su resultado es cero la presión del sistema alfa es igual a la presión del sistema beta o sea que si la interfaz es plana las presiones a ambos lados de la interfaz son las mismas por eso es que todo lo que nosotros vimos de equilibrio líquido-vapor nunca me preocupó la diferencia de presión porque la presión era una sola era la presión del sistema pero si la interfaz es curva con un radio de curvatura entonces las presiones de los dos lados de la interfaz no son iguales y la presión de adentro es mayor que la de afuera esto afecta por ejemplo a dos grandes fenómenos a tres grandes fenómenos el primero cuando yo hacía los cálculos de equilibrio líquido-vapor yo nunca me preocupé por lo que pasaba por la burbuja pero en el fenómeno que nosotros teníamos de ebullición la burbuja de vapor o sea acá estaba a una presión que yo lo calculaba como la presión de vapor a una temperatura dada lo que nadie me dijo es que la presión dentro de la burbuja de gas que se forma en el seno del líquido tiene una presión más alta que la presión de equilibrio con la cual se estabiliza mi sistema por fuera porque está dentro de una superficie cóncava o sea que la temperatura a la cual se forma esta superficie es más alta que la calculada con la presión de vapor porque la presión dentro de la burbuja es más alta que la presión que yo puedo medir con un manómetro por fuera y cuanto más chica es la burbuja más alta es la presión de dentro de la burbuja o sea que el equilibrio líquido-vapor que se establece aquí dentro entre el gas y el líquido dentro de una burbuja no está a la si está en equilibrio no está a la temperatura que me dijo la presión de vapor porque esa temperatura yo calculo una presión y esa presión que yo mido por fuera no es la que tiene la burbuja hay un aumento en el punto de ebullición si yo no soy cuidadoso con qué es lo que pasa con el tamaño de la burbuja y cuanto más chica es la burbuja peor es la diferencia porque hay un aumento en la presión de vapor dentro de la burbuja producto no producto debido a que la presión de adentro es más alta que la de afuera y su diferencia es esta baja nosotros también vemos que este término es un término de energía porque todos los términos de la primera y la segunda ley reunidas que era Q-W todos los términos eran energías calor y trabajo estoy de acuerdo pero todos tienen conceptos significados de energía calor y trabajo que son los intercambios de energía debido a fuerza por distancia el trabajo o flujo de calor por diferencia de temperatura que es calor pero también hay una energía necesaria o sea una energía debido a la creación de esa superficie o sea la superficie de la interfaz me incorpora energía a todo mi sistema eso es lo que me está diciendo este gama diferencial de A o sea que para formar la burbuja yo tengo que dar un exceso de energía para formar esa interfaz porque es lo vamos a ver y el término general es una energía libre superficial o la tensión superficial es una medida de una energía libre superficial necesaria para crear la superficie para crear la superficie de la interfaz o sea que estas burbujas de gas tienen una energía distinta a la energía del gas o la energía del líquido porque tienen una energía adicional que está dado por por el área que contiene ¿qué impacto me genera eso? dos primero necesito más energía para crear la burbuja de lo que me predice la termodinámica es un fenómeno que van a analizar ustedes cuando vean intercambiadores de calor de ebullición el fenómeno de la ebullición van a ver que yo pongo el tubo caliente pero tengo que dar un exceso de temperatura para que se me forme la burbuja ese exceso de energía se libera cuando la burbuja llega a la superficie de este sistema líquido gas y se rompe la burbuja cuando se rompa la burbuja pierdo superficie entonces mi sistema recupera la energía en exceso que yo le tuve que dar para crear la superficie el segundo fenómeno es que pasa si esta burbuja que tiene una superficie con esta energía yo la hago circular a alta velocidad y la hago chocar contra las paredes ¿qué es eso? el fenómeno de cavitación ustedes ya vieron de que con bombas bombas centrífugas si yo aspiro y la presión de aspiración es más baja que la de presión de vapor se me forma una burbuja esa burbuja me chupa energía de mi sistema para generar la superficie entra en la bomba choca con la pared de esta burbuja y es el mismo impacto que si yo hubiera chocado con una piedra porque la burbuja cuando choca con la pared se rompe y casi si se rompe libera esta energía y si me libera esa energía ¿a dónde se me va la energía? porque mi fe en la primera negra termodinámica es inconmovible la energía no se crea ni se destruye entonces la necesité para crear la superficie cuando choca con la superficie desaparece la superficie la energía se tiene que ir a algún lado ¿a dónde se me va? a la superficie a la superficie de la bomba y si va a la superficie de la bomba me la rompe un poquito me la empiezo a desgastar me la empiezo a desgastar porque libero la energía de la burbuja y esa energía se me concentra en la superficie de la bomba me libera un par de moléculas del metal sólido porque para algún lado se tiene que ir la energía ¿bien? bien entonces se empieza a desgastar por eso el fenómeno de la cavitación es tan dañino para una bomba pero el motivo por el cual es dañino es que hago volcar toda la energía que yo tuve que usar para generar la superficie de la burbuja y la entrego en la superficie de la bomba y esa entrega de energía es la que me la va a desgastar todo porque la presión de adentro de la burbuja es más alta que la presión por fuera de la burbuja esta es una versión simplificada no vemos la versión hay una versión más exacta porque no todas las superficies son esféricas ¿está bien? ¿cómo se trata cuando la superficie no es esférica? ¿está bien? o sea esta suposición en todo lo que yo he planteado estaba todo basado en que era esférico tenemos que recurrir a su profundo conocimiento de geometría analítica toda superficie no plana puede ser simbolizada como una superficie de doble curvatura esto es equivale a dos esferas de dos radios de curvatura distinto o sea si la superficie no es esférica yo tengo una forma matemática de representar esa superficie no esférica con dos radios de curvatura ¿está bien? que combinados me dan la superficie no esférica y eso me sirve para cualquier otro tipo de superficie que no es esférica entonces todo este análisis se ve alterado porque tengo que incorporar un doble radio de curvatura no lo vamos a ver pero digo simplemente que es fenómeno chiste y lo han tratado lo han manejado lo han estudiado mucho el tema y es una inversión totalmente genérica con un doble radio de curvatura la tercera aplicación de este fenómeno de curvatura en superficies está dado por un fenómeno extremadamente importante del cual nosotros vivimos que se llama capilaridad ¿qué era un tubo capilar? ¿está bien? un tubo de muy pequeño diámetro un tubo de muy pequeño diámetro o sea supongamos que nosotros tenemos no a escala ¿está bien? insertamos un tubo que me genera una superficie con un ángulo de contacto con un ángulo de contacto cóncavo como es esto medido en esta forma sabemos que los meniscos que se forman pueden ser cóncavos o convexos o sea el ángulo de contacto puede ser mayor que 90 grados ¿está bien? en cuyo caso el fenómeno era o sea el ángulo de contacto es todo esto ¿está bien? o sea la tita es todo este ángulo en cuyo caso el menisco está al revés y se produce un descenso capilar ¿está bien? el tubo tiene un radio R y voy a hacer una suposición simplificadora que esta superficie forma parte de un casquete esférico de radio R que es exactamente igual a el radio de curvatura de este capilar ¿está bien? nosotros tenemos acá dos sistemas en principio uno gaseoso uno líquido entonces tenemos dos fases una fase alfa de una densidad alfa y una fase beta de una densidad beta este menisco está a una altura H y este sistema está en equilibrio ¿qué quiero decir? la paro de ascender ¿está bien? o sea no está o sea mi sistema llegó a un equilibrio ¿por qué llegó a ese equilibrio? bien veamos 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 el escenario de estas presiones o sea llamemos a este punto un punto uno dos el punto tres es inmediatamente o sea está del lado gaseoso pero inmediatamente pegado a esta superficie del lado gaseoso o sea ahí está exagerado pero en realidad es en la interfaz o sea que la altura del punto tres y la altura del punto cuatro son iguales o sea el punto tres y el punto cuatro están pegados lo que pasa es que uno está del lado gaseoso y el otro está del lado líquido ¿está bien? la a grandes rasgos o sea no a grandes rasgos si mi sistema está en equilibrio ¿está bien? y deja de moverse la presión la diferencia de presiones entre el punto uno y el punto dos tiene que ser igual a la diferencia de presiones entre el punto tres y el punto cinco o sea o sea la diferencia de presiones entre el punto uno menos el punto dos tiene que ser igual a la diferencia de presiones entre el punto tres y el punto cinco porque si no fueran iguales estas dos presiones habría un desplazamiento de un sistema para el otro o sea cuando llega el equilibrio es porque los dos sistemas están iguales ¿está bien? o sea si no fueran iguales o sea si la presión entre el tres y el cinco o entre el uno y el dos no fuera igual la diferencia entonces habría un desplazamiento de uno en favor del otro esto lo voy a plantear como la diferencia entre el punto tres menos el punto cuatro más el punto cuatro menos el punto cinco o sea voy a sumar a esta diferencia tres menos cinco le voy a sumar la presión cuatro y le voy a restar la presión cuatro o sea que el sistema es de punto de vista matemático exactamente el mismo ¿está bien? o sea son es sumado y restado el mismo número la diferencia de presiones entre uno y dos lo hemos visto desde tiempo o sea desde cuando sería desde hidrostática y lo hemos visto en fenómeno de transporte y lo podemos haber visto en alguna otra materia adicional la diferencia es igual a ro por g por h o sea la diferencia entre el punto uno y el punto dos es igual a la densidad de alfa la densidad de alfa es ro por g por h siendo h la altura ¿está bien? la diferencia entre el punto cuatro y el punto cinco es también pero ahora es la densidad de la fase beta por g por h o sea nuevamente es igual al peso de la columna de agua que tiene allí o sea esta columna hidrostática era z más p sobre ro g o sea la pueden ver como la tiene usted y la diferencia entre el punto tres y el punto cuatro como está a ambos lados de la superficie curva ¿está bien? la presión dijimos que la de la zona cóncava era igual a la de la zona convexa más dos gamas sobre r o sea si vuelvo a lo que habíamos planteado antes la presión de adentro que es la presión tres es igual a la presión cuatro la de afuera más dos veces la tensión superficial dividido el radio de curvatura si yo sustituyo todas estas diferencias aquí arriba me queda la densidad de alfa por g por h es igual a la densidad de la cuatro menos la cinco beta g por h más p tres cuatro más dos sigma sobre r o sea que si saco factor común g por h y despejo dos veces sigma se me queda dos la tensión superficial sobre el radio de curvatura es igual a la densidad de alfa menos la densidad de beta por g por h y entonces me queda uno dos que gamma es igual a la densidad de alfa menos la densidad de beta por g por h por r sobre dos o sea que la altura me queda proporcional al radio de curvatura y a la tensión superficial o despejo la altura y me queda en función de inversa del radio y es proporcional de tensión superficial o sea que hay una altura debido a la existencia de la tensión superficial o sea que por este motivo hay ascenso descenso capilar hay una altura debido a que las dos presiones a ambos lados no son iguales debido al radio de curvatura o sea que si la interfaz fuera plana ¿está bien? entonces acá gamma o sea el radio es infinito esto se mueve de cero y la altura es cero o sea no sube ni baja ¿está bien? pero como hay un radio de curvatura haciendo desciende ¿está bien? o sea que vi tres aplicaciones de efecto de curvatura en superficie el efecto del aumento en la presión de vapor dentro de la bruja el efecto de la energía y el efecto de capilaridad bien el tercer tema asociado con fenómenos superficiales es o se lo denomina exceso superficie hasta el momento hemos tenido un sistema aislado y con radio de curvatura ¿cómo afecta a la interfaz el cambio en la composición? esto es ahora no me interesa la curvatura lo que me interesa es que mi sistema está en equilibrio de fases tiene una interfaz plana tiene determinado número de moles y en la fase alfa número de moles y en la fase beta y y tengo una superficie ideal que debe tener moles porque si los moles fueran cero no existiría pero volumen no tiene qué complicada esta superficie porque moles tiene pero su volumen no tiene debido a esta complicación es que no lo vamos a trabajar por lo que es sino lo vamos a trabajar por lo que no es qué sistema esto está en una determinada temperatura y presión o sea no es un sistema aislado y puede intercambiar moles entre una fase y la otra dado que las variables independientes son temperatura y presión voy a usar la energía libre como criterio de espontaneidad y equilibrio de este sistema porque usé recién la energía total para curvatura de superficie porque la energía interna porque estaba aislado acá mi sistema está en una determinada temperatura y presión entonces la energía libre total la variación de energía libre total es igual a menos s total diferencial de T más B total diferencial de P más la sumatoria de los mu subi diferencial de NI más tensión superficial diferencial diario en donde estrictamente estrictamente esto es el potencial químico de cada fase multiplicado por los números de moles de cada fase ¿está bien? pero como está en equilibrio de distribución los potenciales químicos de los componentes en cada una de las fases son iguales entonces lo puedo llamar potencial químico del componente I porque estando en equilibrio de distribución no me importa en qué fase está el potencial químico va a ser el mismo el diferencial de energía libre de la fase alfa va a ser igual a menos S de la fase alfa diferencial de T más B de alfa diferencial de P más la sumatoria de los mu subi diferencial de NI de la fase alfa pero la fase alfa no tiene superficie o sea es la fase alfa es el sistema total el que tiene área de interfaz la fase alfa no la tiene el diferencial de G de la fase beta menos S de beta diferencial de T más B de beta diferencial de P más la sumatoria de los mu subi diferencial de NI de la fase beta y veamos qué diferencia hay entre la energía libre total y la energía libre de cada una de las fases la diferencia que haya debo atribuirlo a la superficie de la interfaz entonces si yo resto todo esto me queda el diferencial de G total menos G de alfa menos G de beta igual a menos S total menos S de alfa menos S de beta por diferencial de T más B total menos B de alfa menos B de beta diferencial de P más la sumatoria de los potenciales químicos por el diferencial de Ni de Ni menos Ni alfa menos Ni beta más sigma diferencial de área esta diferencia le voy a dar un nombre la voy a llamar G sigma energía libre superficial o sea o sea esta diferencia entre la energía libre total y la energía libre de cada una de las fases la debo atribuir a la superficie entonces esa se va a llamar energía libre superficial o sea que el diferencial de G sigma es igual a menos S sigma y hago exactamente lo mismo con la energía la entropía total la llamo S sigma diferencial de T más acá tengo un problema esta interfaz no tiene volumen o sea idealmente y digamos te voy a plantear de que una suposición en la cual me voy a basar para hacer este desarrollo esta superficie interfaz no tiene volumen entonces el volumen total menos el volumen de cada una fase es igual a cero o sea que esto es igual a cero porque no tiene volumen más la sumatoria de los mu sub i diferencial de ni sigma donde esta diferencia es ni sigma los números de moles del componente i superficiales más lambda diferencial de a si yo mantengo la temperatura constante de mi sistema y me concentro en los fenómenos solamente de intercambio de moles es este término también va a ser igual a cero puedo dejarlo o puedo no dejarlo me da lo mismo no tengo mucho borrado o pizarron así que porque después lo voy a simplificar de todas formas porque la temperatura se mantiene constante esta situación o tal como está escrita no es nueva para nosotros la planteábamos bueno que es nueva la tengo planteada arriba o sea simplemente que los planteamientos de arriba explícitan los de cada fase y ahora encontré una expresión que me vincula algo llamado energía libre superficial con respecto al número de moles del componente y superficiales ni sigma como variables representativas de lo que le pasa a la superficie si yo integro esta expresión desde la integro desde un g sigma igual a cero desde un número de moles del componente y sigma igual a cero que todos son cero que equivale a un área igual a cero o sea desde un sistema nulo que no tiene moles y por consiguiente no tiene área y por consiguiente no tiene energía libre de ningún tipo hasta los equivalentes extremos superiores límites superiores g g sigma n subi sigma y área lo que me queda es que g sigma es igual a la sumatoria de los mu subi n subi sigma más lambda por área no es nueva esta situación tampoco para nosotros así que es la versión integrada de la versión diferencial y lo que voy a hacer ahora no es la primera vez que lo hago voy a calcular el diferencial si yo veo esto aquí es igual el diferencial de sigma el diferencial de g pues el diferencial lo tengo que poner abajo el diferencial de g sigma es igual a la sumatoria de los mu subi diferencial de n subi sigma más la sumatoria de las n subi diferencial de mu subi sigma de mu subi no mu se dice de mu subi más lambda diferencial de a más a diferencial de lambda pero esto es igual a la sumatoria de las mu subi diferencial de n subi sigma más lambda diferencial de a es esto que es igual a esto al ser las dos iguales este término se va con este este el diferencial se va con este y me queda la sumatoria de las n i diferencial de mu subi igual a menos a por diferencial del lambda la ecuación de Gisduggen para esta superficie de interfaz lo que he hecho es aplicar la ecuación de Gisduggen simplemente que en esta ecuación de Gisduggen me apareció la tensión superficial paso el área dividiendo este es n subi sigma ¿no? ¿está bien? y llamo exceso superficial es la letra gamma mayúscula subi a n subi sigma sobre área entonces me queda la sumatoria de los excesos superficiales diferencial de mu subi igual a menos el diferencial de la tensión superficial en donde gamma subi es lo que llamamos exceso superficial que es el número de moles de la interfaz el número de moles n subi sigma dividido el área de la interfaz esto me vincula la variación de la tensión superficial con los moles del componente y en la superficie y el potencial químico del componente y en este sistema porque no nos olvidemos de que como estaba en equilibrio de fases el potencial químico del componente y en la fase alfa es igual potenciar químico el componente y en la fase beta una vez encontrada esta expresión voy a hacer un análisis más detallado de lo que pasa en la interfaz voy a dar vuelta o sea expresado en concentraciones suponiendo que este espesor lo llamo z ¿está bien? desde un cero que está acá z que está acá una longitud l que está acá son arbitrarias y la verdad no me importa yo sí sé que sé no sé que sé tengo que recurrir a sus profundos conocimientos de química analítica ¿está bien? Estos números de moles ¿está bien? los podían sacar si ustedes tenían la concentración de ese componente en esta fase el problema es que para medir ¿se puede medir la concentración de ese componente en esa fase? sí por eso ustedes regularon química analítica diría yo y aquellos que no regularon química analítica le tienen que decir no porque no sé cómo medirla pero química analítica trata de justamente medir esa composición que la voy a expresar en unidades de concentración molar podría haber sido cualquier otra unidad es decir esa simplemente lo que no sé es o sea yo sí sé que entre cero y z la concentración es es concentración del componente y en la fase alfa es una dada medible a gran distancia de la interfaz en la posición l yo mido y yo mido la composición del componente y en la fase beta y sé que son distintos porque están en equilibrio de fases si estaban en equilibrio de fases en general las composiciones no son iguales hay una relación entre las dos composiciones de las dos fases esa relación se llamaba constante de equilibrio de fases ¿está bien? ¿y cuánto vale esa constante? bueno, ¿por qué método? ¿qué método en nicho cuarto? ni siquiera sé si es sólido líquido líquido vapor líquido líquido lo que fuera siempre había una constante de equilibrio de fase pero conceptualmente las concentraciones son distintas los que son iguales son los potenciales químicos o sea y va a cesar la transferencia cuando los potenciales químicos sean iguales no cuando las concentraciones sean iguales sino cuando los potenciales químicos sean iguales entonces tengo un problema yo estoy seguro estoy seguro es razonable de que a gran distancia de la interfaz las concentraciones sean constantes en sistemas homogéneos y sean distintos pero por una cuestión de continuidad entre estos dos puntos tiene que haber algo o sea tiene que haber una forma en que varíe la concentración en para ir de los dos extremos esa variación se produce alrededor de la interfaz y era lo que nosotros decíamos el cambio abrupto en las propiedades sí pero cuando yo pongo un microscopio para verlo no es tan abrupto un poco complicado decir porque tiene tres moléculas de espesor pero en esas tres moléculas de espesor tiene que ir bajando para llegar a la otra concentración o sea tiene que haber una continuidad el número de moles está bien el número de moles que está en esta expresión es igual vamos a poner el número de moles de la fase alfa si yo dividiese esta posición en elementos infinitesimales todos los números de moles de la fase alfa estarían como la integral entre cero y alfa entre cero y z de c sub i por por área de la interfaz por diferencial de x si este es un eje x área por diferencial de x me da volumen volumen por concentración me da número de moles así 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 esta es la concentración del componente y en la fase alfa este es el área de la interfaz y esta es la posición entre cero y z de esta integral el número de moles de la fase y en la fase beta es la integral entre z y l de c sub i de la fase beta por a por diferencial de x y el número total de moles está bien el número total de moles del componente y es la integral entre cero y l de c sub i por a por diferencial de x esta integral es el área bajo la curva o sea esta integral roja es el área bajo la curva de la ecuación de c sub i dividido de c sub i a en el intervalo z o sea que es el área bajo esta curva está bien si z no tiene ancho o sea z es una posición sin ancho yo supongo que esta concentración es constante hasta llegar hasta la posición z o sea que esta área bajo la curva es todo esto y bajo esta curva lo que está azul es suponer que toda la concentración es constante en todo este intervalo en suponiendo que es constante la concentración de c sub i beta desde el intervalo z l o sea que n sub i total o sea n sub i menos n sub i alfa menos n sub i beta que es igual a n sub i sigma el número de moles superficiales es igual a esta integral o sea es el número total de moles que sería esto menos es el número total de moles menos estas dos integrales o sea que la diferencia que existe entre el número total de moles y estas dos integrales está dada por esta diferencia real o sea en la realidad hay una graduación en la concentración para poder ir desde el seno de la fase alfa hasta el seno de la fase beta esa la diferencia que existe entre el número total de moles y estas dos integrales supuestas que la concentración sea constante esta diferencia está dado por el área rayada verde porque los moles de alfa eran la roja llegado hasta el final los de beta eran la azul llegado hasta el final la diferencia está dada por esos dos quiere decir de que si yo moviese esta interfaz de forma tal que para esta sustancia y yo pongo la interfaz justo al medio para que esta diferencia sea igual a esta diferencia entonces esas dos diferencias se anulan y para esa superficie para ese componente el exceso superficial es cero o sea yo siempre puedo encontrar una superficie una ubicación del punto z de entre la interfaz entre las dos fases como interfaz de forma tal que la diferencia que existe entre la integral del c de c sub i de alfa de a por diferencial de a y la realidad que es esta graduación esa diferencia se anule entre las dos fases alfa y beta para ese componente el problema es que eso que yo puedo hacerlo para un componente cuando yo tomo otro componente cuando yo tomo otro componente el otro componente no tiene el mismo comportamiento o sea el otro componente puede que sea de esta concentración baje un poquito acá y me vaya a la otra o sea que el comportamiento del otro componente no tenga esta misma curva de transición entre las dos fases entonces haber elegido una posición de la interfaz que me haga que el exceso superficial sea cero para ese componente puede que no sea la misma posición para hacer cero a cualquier otro componente este trabalenguas ¿está bien? lo único que quiere decir es que si yo tenía esta ecuación para un sistema binario me hubiera dado gamma a por diferencial de mu a más gamma b diferencial de mu b es igual a menos diferencial de gamma pero si yo elijo una interfaz de de forma tal ubico la posición en forma totalmente arbitraria que existe y la puedo seleccionar de forma tal que el exceso superficial para ese componente sea cero digamos el componente b no b el componente b lo hago igual a cero entonces gamma gamma el exceso superficial de b que era el número de moles de i de b sigma sobre área pero un sigma sobre área si yo logro posicionar esa interfaz de forma tal que el exceso de moles superficiales nb sea igual a cero el exceso superficial gamma b es igual a cero entonces yo puedo calcular en esta ecuación esta se me simplifica y me queda que gamma el exceso superficial de a por el diferencial de mu a es igual a menos la derivada el diferencial de la tensión superficial esto es voy a calcular el exceso superficial en función de la tensión superficial pero teniendo como referencia al componente b al cual yo arbitrariamente le dije que no tiene exceso superficial o sea yo voy a encontrar el exceso superficial de a contra b porque adopté b con un estado de referencia de que su exceso superficial valga cero entonces yo voy a poder calcular el exceso superficial de a teniendo como referencia a la sustancia b a la cual yo elegí una superficie de interfaz cuyo exceso superficial sea igual a cero si esto es así entonces el exceso superficial entonces el diferencial de mu sub a es igual a rt diferencial del logaritmo de la actividad ¿está bien? entonces gamma a es igual a menos de gamma dividido rt diferencial del logaritmo de la actividad de a o sea que si yo tuviera una gráfica de tensión superficial en función de la actividad de a ¿está bien? y fuera una gráfica ¿está bien? la derivada de la tensión superficial con respecto al logaritmo de la actividad se puede calcular y dependiendo de esa derivada es que me da el exceso superficial no entendí ni medio para lo que se llama isoterma de absorción de Gibbs que es el nombre de esto ¿no? la isoterma de absorción de Gibbs supongamos que al aumentar la actividad aumentando la concentración o sea la concentración de a aumenta la tensión superficial aumenta ¿está bien? supongamos que al aumentar la actividad la composición la tensión superficial aumenta al aumentar la derivada de la tensión superficial con respecto a la actividad positiva al ser positiva gamma es negativo conceptualmente significa que la interfaz tiene un defecto de moléculas del tipo A o sea le faltan moléculas de tipo A con respecto a las moléculas del tipo B o sea comparado con B en la interfaz hay menos moléculas de A de lo que habría en una situación continua y si al aumentar la actividad disminuye la tensión superficial ¿está bien? al aumentar la actividad disminuye la tensión superficial su derivada es negativa por consiguiente hay más moléculas en la superficie del tipo A con respecto a la del tipo B no entendí ni me dije enero tengamos un agente tensioactivo un detergente ¿qué es un detergente? un sistema que al aumentar la concentración del detergente disminuye la tensión superficial de la interfaz al disminuir la tensión superficial de la interfaz hay más moléculas de detergente en la superficie con respecto a la molécula que dije que voy a tomar como referencia o sea si yo tengo mi sistema detergente agua yo uso el agua como referencia en la interfaz hay más moléculas de detergente con respecto a las moléculas de agua es un agente tensioactivo o sea el agente tensioactivo se fue es una molécula muy particular ustedes la vieron en química orgánica tiene una parte polar una parte no polar es bastante grande pero hace que se vaya a la superficie de la interfaz porque en la mezcla detergente agua el aumento en la concentración del detergente disminuye la tensión superficial por consiguiente el exceso superficial del detergente con respecto al agua es positivo existe y es mayor el número de moles superficial de detergente en agua que lo que habría comparado con los moles de agua dicho de forma en la superficie se absorbe detergente que si hubiera sido al revés en la superficie o sea hubiera sido que la tensión superficial aumenta con aumento de composición en la superficie se desorbe esa sustancia por eso se lo llama isoterma de adsorción se lo podría llamar esos termos de adsorción es lo mismo porque en la superficie se absorben estas especies eso es lo que me explica el fenómeno de la adsorción con D el impacto de el exceso superficial o sea como determinar el exceso superficial en función de la variación de la tensión superficial con respecto al logaritmo del coeficiente de actividad bien bien nada esto fue fenómenos superficiales o sea tenía tres temas tensión superficial fenómeno de curvatura de superficie y exceso de superficie ¿preguntas? ¿por primera vez terminé temprano? no no terminé sí terminé temprano me preguntan efectivamente el fenómeno es el fenómeno es de interfaz y yo lo ejemplifique con un líquido vapor ¿está bien? pero es exactamente el mismo fenómeno de la interfaz sólido fluido ¿está bien? o sea en una interfaz sólido fluido sólido gas o sólido líquido la absorción superficial de una molécula con respecto a otra porque es con respecto a otra a la cual asumo de que no absorbe o sea es una absorbancia relativa explica efectivamente el fenómeno de la absorción de solutos en gases en forma preferencial o sea porque la interfaz sólido gas tiene una tensión de superficie y el líquido gas también o sea toda interfaz tiene una tensión de superficie también explica eso por eso se llama eso termo absorción de gil no vemos todo un desarrollo posterior que es medir esa cantidad y ver cómo medir esas cantidades absorbidas en la superficie ahí llegamos es una mera introducción al fenómeno de superficie les he dejado en la UB la bibliografía correspondiente a este tema no sé por qué iba a dejar la versión en inglés del libro pero estaba en español la voy a borrar y voy a poner la versión en inglés porque el libro en inglés en una última edición también lo tiene o sea la voy a poner en la versión en inglés no sé por qué ese profesor subió en español no, ya lo veo no está todo el libro porque el libro es interesante pero no acuerdo con la mayor o sea con este tema sí coincido lo he visto de varios otros libros y está razonablemente claro porque el libro que sigue son mil páginas destinado al fenómeno superficial porque el fenómeno superficial explica todos los fenómenos de adhesión explica los fenómenos de capilaridad y rechazo de agua en telas o sea explica muchísimos los fenómenos superficiales explican muchísimos escenarios muchos campos pero el tiempo es finito así que hasta acá llego preguntas si no tenemos más preguntas porque creo haber respondido la de Juan Pablo seguimos con práctico y ya de teórico no tenemos nada así que nos vemos en el espacio o en algún momento cuando no tengan duda realmente hay que hacer consulta nos vemos chicos entonces chao profe gracias gracias